Buenos días amigos ahora caminaré un poco por la avenida del mar trataré de firmar algo hoy día interesante que mostrar y cosas que podemos hablar en esta nueva aventura en la playa de la sirena parece que hay extracción de machos experimentaré de cerca cómo lo hace pero antes veremos cómo se alimentan las gaviotas por aquí muchas gaviotas se alimentan aquí de almejas como lo van a ver a continuación la dejan caer la rompen y una extra brota se la comen observa ahí la doy la falta no puede partir la buena por lo tanto necesita otro vuelo vamos tú puedes ahí va ahí observarla vuelo ahí ahí cayó hasta partirla así se alimenta veremos ahora cómo dejó la almeja me acercaré o cómo la dejó observen nada de nada toma altura y la deja caer después la recogen y después la recogen y se la comen fíjese bien ahí tiene una la nada la 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí se está comiendo una No la puede partir todavía Algo abierto está ahí, parece Se está comiendo Se eleva y la deja caer Así Ahí la están buscando La buscan, la encontró y la capturó Bueno, ahí se desmafió No tienen con más cercanía Y ahí le van a guardar después Mira la jugada Dejó caer arriba del techo Imagínense Se está buscando una La encontró, parece Y la otra parte Ahí se la llevó La capturó A comerse la hora Y así es el marco Un mundo lleno de sorpresas Siempre uno se encuentra en él Caminando por cualquier lado Ojo Veamos qué es eso Acérquemos Un mundo lleno de sorpresas Y así es el marco Vuelve Deja expensive y hay muchas acá y acá aquí nos encontramos con una medusa que pueden ver por acá abajo en esta fuerte esta cola que es la primera que está bien si es que está bien que está bien la marcha en esta área la marcha es el espacio de la marcha y la marcha en la marcha en la marcha en la marcha Algo de medusas, lo conocimos hoy día caminando en la playa. Ahora veremos cómo hacen el aseo en esta playa, cómo limpian este lugar. Todos saben que después del uso de las personas, lamentablemente muchos firman los modales de dejar sus recuerdos, sus restos de jugo, bebidas y cosas que no usan, han botado en la playa. Entonces esta máquina los recoge y hace el aseo o limpieza general de esta zona. Ahora iremos a verla. Este es el rastro que deja esa máquina. Este es el rastro de Andorra. Mientras observaba el mar, recordé a Eusebio Olívio Robles, autor de nuestra canción del himno nacional de Chile, en especial cuando dice, dice el mar que tranquilo te baña. Aquí lo tengo en mis pies y lo puedo sentir. Otra ave que me encontré por aquí es la garza. Es un ave que sacuda, que se alimenta de pulgones y otros pequeños fustáceos que pueden encontrar por aquí. La garza es otro ave que te vende a pulgones. La otra ave que me encontré por aquí es la biota garuma. Al igual que su prima, la única diferencia, aquí esta tiene el color gris y las alas un poco más negras. Bueno, regresemos a lo que venimos, a ver cómo se va a extraer la macha, la gente aquí. Vamos a ver, ahí es el tema principal. Como se pueden ver, no solamente son hombres, los que trabajan en esta actividad, la mayoría son mujeres. Ya muchos se están vistiendo ahí, terminándose la obra. Veremos cómo se atrapan en ese tipo de actividades, la cantidad exacta. Están retirándose ya los cuerpos de la gente que se está trayendo macha y por donde les fue bien. Como pueden ver, aquí, con la marea alta, las medusas hasta estos lugares llegan. Esa es la camioneta que la espera, es el grupo que está cerrando marcha. Esa es la camioneta que está cerrando, todavía está cerrando. No sé, qué, qué, qué... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegamos ya Terminemos la tira de Caminata Y Ah, otra cosa No le salen a la vuelta Veremos como quedó el vídeo Esperemos que nos veras lo correcto Lo que vimos Y vamos a ver ustedes Nos veremos en el próximo vídeo ¡Gracias!